Hola a todos, mi nombre es David y el día de hoy vamos a ver el direct que lamentablemente no lo puedo ver en vivo porque lo transmitieron muy temprano, es el más temprano horario que pudieron transmitir, no es cierto, ya lo hicieron con Smash a las 5 y ahora 6, Dios que les pasa, incluso Fortnite, pero apenas se está actualizando, y por qué no se actualiza solo, ni idea, pero bueno, que va a haber, bicicleta, dice ahí los rumores, me enteré gracias a un youtuber, y al menos quiero que esté uno de los diseños actuales, no, del Smash y del Mario Kart 8 Deluxe, o sea que estén ahí en el directo, así que vamos a arrancarle, Nintendo Switch, ah incluso había una edición de Nintendo Switch, Tom Nook, ay con micrófono, ah, igualmente, ay perdón, sí, Ah, película, jaja, lo hemos dividido en partes, tres partes, ok, desarrollo, ah sí, oh, Dios, eso ni parece, Güey, si esto, wow, qué bien se ve, Incluso, qué hermosa, Nook Incorporé present, Eh, Timmy, Tommy, bruh, tu isla, Ah, hemisferio norte y hemisferio sur, Ah, pues obviamente querían, ya lo sé, Norte, así va a estar, eh, primavera, pero es que el mismísimo 20 o 21 de marzo ya inicia la primavera, Es lógico, para coincidir con él, Dios, el insecto, eh, Oh, el escarabajo Incluso tiene nuevos diseños, nuevos rostros los aldeanos, Otoño, Oh, 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 Otoño, Oh, 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 Se parece a la doctora Estamos aquí Ya lo sé Lista Ah, sí, es cierto Me había olvidado de Isabel Y los aldeanos Bueno, los aldeanos originales ya se mostraron Fácil 280B Ok Ok Muy bueno Ok Está bien Qué bonito se ve con lentes Wow Aeropuerto Bienvenido al aeropuerto Oye, ya te había visto antes Y tienes el rostro igual que... What? Dog Oh, hace referencia a... A un canal que también lleva el mismo nombre A un canal que también lleva el mismo nombre Dios, me parece que está aplaudiendo Está con la panza Ese personaje se parece... Ya les digo ahorita Ah, la aldeana del Smash Y también la del pelo naranja Ah, esta es la aldeana original Sigue dormido pues Esa se parece a la Octoline No voy a mentir No voy a mentir Se parece a la Octoline No voy a mentir Se parece a la Octoline ¿Servicio especial? Wow Ah, tiene un celular Ok No sé Perdoné Es que... Como no he visto mucho Animal Crossing Por eso Probablemente se haya visto en el E3 Uhhh En el E3 Si O sea, ella no rompe la cuerda de pared, eh Ojo Tres ¡Qué bonito cabello! ¡Por fin! ¡Qué bonito cabello! ¡Claro que lo he visto, eh! ¡Por fin Animal Crossing! También apareció un nuevo peinado del chico, eh Que se parece el de... Ética o algo así Ni un pescado Un pescado que no había visto Millas Cinco mil millas Miren a una estrella No. ¿Por qué? A ver si no tiene todo esto No. No hay un malo Sollte a una tecla creada de No. Es más que no hay un malo ¡Due un malo! No hay un malo No hay un malo Y sin otra Pensé que iban a transmitir una película Wow, un escorpión ¡Carajo! Oye, ¿qué te pasó en el ojo? No me digas que te dañaste, cabrón Tomar medicina También qué bonito peinado Qué bonito Oh, qué bonita, perdón Ah, caray, es un... Ay, ese está descansando No, es un referencial Creo que hace referencia a Link's Awakening Etcétera, etcétera Dame cinco minutos más No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? Rangers Rangers Oh Uy, ese peinado creo que también es nuevo Y sí Hace referencia a Splatoon, ¿verdad? Auto-expansion Incluido extras A ver Extra-opcional uno Qué ronosos se ven, ¿eh? Hermosas 98,000 campanas No, 98,000 campanas ¿Ponerlo en la tienda? ¿Ponerlo en la tienda? También me agrada como... Como... Mira, como se ve pensando Y también se ve bien bonito Pensando Claro, no, no es la única Incluso hay otras opciones, ¿eh? Puedes colocar cosas Es que bien ¡Órale! ¡Oh, cabrón! Incluso pueden llamar a tu agotar, carajo Dios, ¿dónde se queda sorprendido? No sé por qué Qué bonito peinado, ¿eh? Nook Miles ticket Dao ¡Wii! Los alitos Oscar Hola, Ima Uy, te conozco, ¿eh? Uy, no han dicho la compatibilidad de amigos Mira, duraznos Peach La princesa Peach No, ya, ya Solamente son frutas Nada que ver con Peach La princesa Peach de Mario Margie Guau ¡Ey! ¡Ay! ¡Colete! ¡Iba a seguir el insecto! ¡Qué malitos, colitos! ¡Oh, here we go! Ya llegamos al online Hasta ocho, ¿eh? ¡Ocho! Hora de la fiesta Leo What? Hasta sus padres Cuatro en una sola pantalla Creo Líder Ah, sí, por eso Los seguidores Ok Hola, holi, holi, holi Ah, puedes cambiar de líder Sí, es lógico Me hizo recordar a Fortnite, de hecho Peach Ball ¿Qué? Crowfish Una langosta, ¿verdad? Creo que esa era langosta ¡Diam! Tiene Animal Crossing La... ¡Buuu! Lo siento Pero es que Switch No tiene micrófono O al menos que Los audífonos Tengan eso Ok Ah, son compatibles ¡Qué bien! Pico Perdón, Jate Es que Es que esto se transmite Muy temprano Por eso andamos testando No, no, nada que ver No Incluso camisetas ¡Qué bien! Oh, luna llena Sara Voice chat ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Igual que el videojuego ¿Eh? Oye, nomás queda un mes Para el videojuego ¿Eh? Un mes El gran potencial El gran potencial ¿Qué tiene que ver? Especialmente Con solo un par de vecinos Para la compañía Al principio Pero nuestra esperanza Es que eventualmente Invite más residentes Y desarrollar la isla Into una comunidad Bustling NINTEN No soy yo Es Le copiaron El nombre a un youtuber Ay, no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿SOUL? ¿Está vendiendo la casa? Ah Futura casa Cuando empieza Venir a mi isla NINTEN SISTERS Oh, van a estar las erizas Museo ¡WARALA! ¡Eso es nuevo! ¿Eh? Eso es nuevo ¿Qué hacen ustedes aquí? Tiendas Aquí hay una estufa Saco de boxeo Little Mac Nah Las hermanas Claro Las erizas Ahí está SONIC Nah ¿Está jugando? Dios Un museo Había Estructuras De dinosaurios Tiburones Mira nada más Hasta un jardín Ay Hijos ¿Qué? No, no entendía el chiste Mira un pajarito Y увидola Pero van a pasar Es un budo Actual De ignored Tendido Estando Nuk 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 Soy yo, ese peinado me hizo recordar al presidente de Corea del Norte ¿What? ¡Ey, se va! ¡Gracias! ¡Ya era hora! ¡Ay, bien! ¡Ya! Primera predicción que se hace, ¿faltan bicicletas o no? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Es lógico! ¡Ay, sabe! ¡Qué bueno ver! ¡Mira, otro peinado! Esto es referencial al level, a los peinados que llevan las cholas ¡Uy, ese perro! Se parecía a un disfraz... Ah, celeste también A un disfraz que llevaban ¡Mira los ojos! ¡Qué hermosos! Bueno, la cobra, todo, todo ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Zara? ¿También te ha visto? Oye, el peinado se parece a Hawkeye de Avengers, ¿eh? Ese peinado... ¡Dios, cómo están pasando cosas! ¡Ay! ¡Se pone hermoso, ¿eh? ¿Ves? Ok, eres nuevo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Mira, qué bonito se ve con sombrero! Los demás también, ¿eh? Ese... ¿Eres nuevo? ¿Flick? ¿Actualizaciones gratis? Ese... El personaje que acaba de pasar, Navidad ¡Wow! ¡Gracias, eh! Nomás para eventos, festivales Creando una isla ¡Se parece a uno de los productores! ¡Se lo acaba de pasar! ¡Dios! ¡Es que han pasado tantas cosas! ¡Dios, Isabel! ¡Ay! ¿Y ese de atrás quién es? ¿Quién era ese? Parecía un... Un DJ... Fuerte ¿Que va al gimnasio? Ok, no De hecho, no creo que haya gimnasios aquí Les apuesto que no No creo que haya así un juego de Animal Crossing ¡Ey, come on! Es más, aquí todos los lentes, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ok! ¡Wow! ¡Eh! ¿Cómo le hizo? ¡Incluso en círculos! ¡Oh! ¡Nice! Fíjate ya ¡God damn it! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Nice! Referencia a la construcción en la vida real ¿Qué? Puedes... Sí, puedes crear tu propia agua, ¿verdad? Tu casa de los sueños Sí Casa en sueños Tu casa de los sueños Oye, sí, es cierto Ese peinado No pueden ir a... ¡Oh! Ese medio se parece A... A las morenas En Estados Unidos Dios ¡Ay! Ese sí se ve hermoso ¡Noice! ¡Nice! Perdón ¡Papy Verde! ¡Ay, diado! ¡Jajaja! ¡Un faro, maldita sea! Mira todo eso No, no estuvieron los de Smash O Mario Kart y The Lovers Ok, vamos para la última parte ¿Verdad? Sí, última parte Damn, ¿cómo se está poniendo todo esto? Me queda sin... Es que ni se por dónde empezar Pero hombre, que bien me está sorprendiendo Incluso apareció Isabel Creo que después no apareció la bicicleta Sí ¿Eh? Take a look Have a look, como dice Sakura ¿Puedo jugar el juego juntos con mi familia En un sistema de Nintendo Switch? Con un sistema de Nintendo Switch En el juego, hasta 8 personas ¡Así es el tema principal! El máximo número de residentes Para un violento es 8 A ver En uno solo Como en Smash O al mismo... Aquí no se ve Dad Ken ¡Por fin, maldita sea! Y igualito que la anterior ¿Pero qué hay de los otros? Bunny ¡Aquí estoy! Mira, ese se parece al que llevaba el productor de Splatoon Chicas, Sinogami Isabel Wow, es que tiene muchas cosas Que no... ¡Ah, mira, estoy llorando! Esa es la coraza de Pokémon DGK ¡Oh! 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 A menos que lo actualicen Todos mis amigos Ok Tus cosas Mira, llevo una máscara Tío, esa se parece al OutKlin Nomás que en... Cuando se mostró en los 3 Houses Pues sí, ¿verdad? Mejores amigos ¿Se refiere a la lista de amigos? ¡No es eso, daño! ¿Qué pasa si...? Animal Crossing New Horizons No puede apoyar la clave de datos Tienen miedo por el hackeo Por eso mismo Por eso mismo ¡Ahí está! ¡Mira! Ok, ok Y los Joy-Con se ven hermosos ¡Hermosos! ¡Y la funda, eh! Pero es que esas cosas ¡Qué hermoso! ¡Incluso lo de atrás! ¡Duh! Ahora mostraron 4 Nos mostraron al Conejo Amarillo O sea, que desde el momento Que se compra el juego Se actualiza ¡Pam! Primera actualización ¡Ah, huevos de pasco, eh! Se acerca el día de pasco, eh En más de un mes Es el día de pasco, eh ¿En Poké Camp? Creo que sí ¡Ay, Dios! Se me olvidó que... ¡Yup! Se me olvidó descargar ese juego Ahorita sin falta Quiero descargarlo Igualmente, Tom Nook ¿Eh? Ok Sí, no lo podré ni jugar Lo voy a ver Aplausos ¡Isabel! ¿Qué? Nomás Hizo lo lleno 20 de marzo ¿Package? Mmm Vendrá en paquete, eh ¡Ojo! Y la aldea El que El que inició el directo ¡Aldo! 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 Ok, nomás para ver si Esta cara Ya Ok Lo veremos después No quiero ni Tener más retrasos ya Con eso Suficiente Con eso Después lo veo En un rato más Obviamente reacción Y ni más Se hacen partes Así que queremos hacer ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno que pareces! Pero los de Smarts Casi no Igual que el anterior ¿Verdad? ¡Qué pena! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Chao! ¡Está bien!